Apenas llegan los primeros calores del año y la demanda de agua de los saltillenses ya se elevó en un 14%. Ante esta situación, el gerente de Aguas de Saltillo, Jordi Vos Bragado, aseguró que se han tomado previsiones para que en este 2024 no ocurra lo del ejercicio pasado. Más de 30 grados disparan los consumos. Estamos del orden de unos 120 litros habitante día en los días de más de 30 grados. Son días calurosos y está del orden de 120 litros habitante día. ¿Qué porcentaje? Pues en invierno estamos en 105, en días nublados 105, 108 y ahora estamos ya llegando a 120 y el año pasado se acordarán que llegamos a 156 litros habitante día o saltillense. Para afrontar el alza de demanda avanza la primera fase del plan extraordinario contra la sequía. Está siendo un año que no está tan seco como el año pasado, aunque nosotros estamos planificando para un año seco, no está siendo tan seco como habíamos pensado y que bueno que sea así. De todas formas siempre invitamos a que el consumo se modere. En el caso de la renovación del acueducto Saltillo Sur 1000 ya se han instalado más de 6 mil metros lineales de tubería de hierro dúctil de 32 pulgadas de diámetro a partir del ejido Agua Nueva, lo que equivale a un 75% de avance en la obra. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.